El nuevo teclado portátil de Microsoft puede emparejarse con dispositivos Android, iOS y equipo Windows. Presenta un diseño antiderrames en su textura y conjunto de teclas, con un grosor de 5 milímetros. Posee una batería recargable que da hasta 3 meses de uso con una sola carga. El teclado de Microsoft tiene un costo aproximado de $125.